en su tradicional homilía allí desde Roma, habló del nunca más en los abusos en la Iglesia. Vamos a hablar de esto con Elisabetta Piqué, que está allí en Roma. Beta, ¿cómo estás? Buenas noches para vos. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Beta. Bueno, nos gustaría escuchar tu análisis con respecto a las palabras, fuertes palabras del Papa Francisco en la homilía de hoy. Sí, son palabras muy fuertes. La verdad es que Francisco, este es el sexto discurso que él, este discurso de saludos de fin de año y augurios navideños a la curia, que utiliza palabras fuertes. Recuerden, en el primero de su pontificado había enumerado las enfermedades de la curia, luego las medicinas para curar esas enfermedades, hace unos años las resistencias en la curia. Y este año, que es un año que yo decía, ha sido un año dentro de todo horribilis para el Papa Francisco. Vamos a recordar que fue un año que arrancó con este viaje del Papa a Chile, recordarán. Sí, claro. Un viaje sacado por todo el tema del escándalo de abusos. Vamos también a decir que la Iglesia Católica y el Vaticano han tenido una política de encubrimiento en los últimos 20, 30 años. Hace muy poco que empezó a haber, digamos, un poco de transparencia, de decir, bueno, se han dado cuenta que esto, el tema de los abusos, es un tema que ha sido terrible, no solo en Chile, Estados Unidos, Irlanda, Alemania. Aún hoy y mismo el otro día, desde el estado de Illinois, en Estados Unidos, salen informes de centenares de sacerdotes que han abusado de menores. Esto, y esto es lo que ha dicho muy claramente hoy el Papa. El Papa realmente fue un discurso muy fuerte porque es la primera vez que el Papa, ante la curia, pero también vamos a decir, era un discurso no solo dirigido a la curia, sino a toda la Iglesia Católica y esto es muy importante que realmente con este lenguaje directo y claro él ha reconocido estos errores del pasado, incluso del presente, porque dijo muy claramente sigue habiendo personas que, es más, habló de lobos feroces, es decir, habló de abuso de poder, de conciencia y abuso sexual, habló de que esto nunca más tiene que ocurrir en la Iglesia, que la Iglesia nunca más tiene que tapar esto. Recordó que él convocó justamente en un año realmente marcado por algo que él también dice muy claramente, aunque sean dos o tres los sacerdotes abusadores, pero sabemos que han sido muchos o pocos casos, esto mina la credibilidad de la Iglesia, deforma el rostro de la Iglesia. Beta, perdóname, no, quiero retomar lo que mencionabas hace un ratito con respecto a Chile, no porque sea más importante que el resto de las cuestiones y casos de abuso que hemos conocido en distintos países del mundo, vinculados con la Iglesia, sino porque en el caso de Chile el propio Papa Francisco defendió y descreyó de las víctimas de Caradima en aquel momento, también allí apoyando al Obispo de Osorno. Bueno, creo que esto también debe haber sido un quiebre para él, ¿no? Totalmente, y en efecto, él este año, este año, este no es el único discurso donde él realmente dice cosas importantes. Vamos a recordar que este año el Papa, después del viaje a Chile, se da cuenta que hay algo que le han contado mal, le han contado mal mismo, sabemos, ha sido descabezado el episcopado chileno, han presentado una renuncia en masa, después el Papa mandó al máximo experto del Vaticano en el tema de abusos a Chile, el arzobispo Jean Cicluna. Cicluna volvió con un informe lapidario, después de este informe el Papa escribió, recuerdan, una carta al pueblo de Chile pidiendo perdón que él reconoció sus errores de apreciación, también porque le había llegado mala información, es decir, fue un año, y por eso la importancia de este Papa que reconoce, pone las cosas sobre la mesa, y él dijo, este año la barca de Pedro ha sido golpeada por huracanes y tempestades, él reconoce que ha sido un año muy difícil, un Papa que pide perdón es algo que pocas veces se ha visto, y en este tema justamente, como decías Eleonora de Chile, el Papa pidió perdón porque se equivocó, porque él había creído a Barros, había creído en la inocencia de Barros, sabemos que en el tema de los abusos, el mismo abusador es el primero que se convence a mí mismo, a sí mismo, de que no es verdad. Y bueno, y en este tema, por ejemplo, en este discurso de hoy, muy fuerte, muy sin pelos en la lengua, el Papa también dice, pide, pide, la Iglesia pide que ayúdennos a ver cuándo es calumnia, porque es verdad que también hay sacerdotes que son calumniados, me abusó, y no es verdad, es decir, ayúdennos porque es un tema del cual depende la credibilidad de la Iglesia, y creo que también hay que destacar otras dos cosas de este discurso del Papa de hoy, y es, una, que el Papa le agradece a los medios de comunicación que en forma honesta y objetiva... Eso me parece fundamental esto, perdón, Beta, esto que estás marcando me pareció fundamental, me pareció muy interesante, ¿no? Que reconozca los medios de comunicación que de forma honesta deciden desenmascarar a estos lobos. ¿De esta manera lo dijo? Lo dijo de esta manera, y antes de decir eso, decir gracias, porque aunque sea solo un caso de abuso, es tan monstruoso esto, que vale la pena decir la verdad, y que el escándalo mayor es saber, y esto es importantísimo que lo diga un Papa, en un Vaticano que tiene una historia de haber utilizado esta política del silencio para proteger la institución, el buen nombre, y él dice, en este tema, el gran escándalo fue, ha sido tapar la verdad. Esto es muy importante, y antes de decir eso, de agradecer a los medios, y es más, llama a los medios, sigan abriéndonos los ojos, digamos, porque, y sabemos que en todos los casos, los primeros 2002, Boston, Estados Unidos, fue la prensa. No quiero meterme ahora en el tema argentino, pero también el tema famoso de pedofilia, de abuso que hubo en la Argentina con el padre Grassi, fueron los medios, es decir, siempre los medios en este tema fueron esenciales y el Papa se lo reconoce y lo agradece, y lo hace después de haber dicho y reconocido que muchos dentro de la iglesia, hay muchos que en cambio culpan a los medios, culpan a los medios porque dicen, ah, están atacando a la iglesia porque, también otra cosa, que también es cierto que todo el tema de los abusos, en realidad, es un tema que es terrible porque se da mucho más en las familias, en las sociedades, clubes deportivos, etc., que dentro de la iglesia católica, pero eso, eso no debe, aunque es verdad eso, es importantísimo, aunque sea un caso, y el Papa lo dice muy claramente, aunque sea un caso, es monstruoso y hay que decirlo. Y otra cosa importantísima de hoy, porque es verdad que hoy, como este año ha sido muy traumático, diría que fue una gran crisis para el pontificado de Francisco todo este tema de abusos que le estalló en las manos, más allá de que se trate de abusos cometidos hace décadas, otro tema muy importante es este pedido que él hace directamente a los sacerdotes, pedófilos, abusadores, conviértanse y entréguense a la justicia. Y también él dice en otro momento, la iglesia no va a dejar nunca de hacer todo lo posible para entregar a la justicia los sacerdotes pedófilos, que es un cambio enorme, enorme en lo que ha sido la política del Vaticano con este tema que es tremendo, que es tremendo y que ha significado una sangría de fieles enorme, porque como, y esto el Papa lo ha dicho muy claramente hoy. Y este llamado tan directo a conviértanse, entréguense a la justicia humana para después, bueno, enfrentar a la justicia divina, hizo acordar a muchos vaticanistas, mismo cuando Juan Pablo II por primera vez va y también desafía a la mafia en un primer viaje a Sicilia, y le dice a los mafiosos, conviértanse. Francisco también hizo lo mismo cuando fue en territorio mafioso aquí en Italia, y es como que, y hablan a las claras de que bueno, que el Papa... Estamos, Beta, estamos teniendo un problema con la comunicación, la verdad que ha sido clarísima, bueno, lamentablemente tenemos este problema con la comunicación, allí Elisabetta Piqué desde Roma, haciendo un gran análisis de la humilidad del día de hoy del Papa Francisco previo a la Navidad. Vamos ahora a cambiar de tema, ya estamos aquí junto a Ale Cazar, bienvenido Ale, ¿cómo va? ¿todo bien? Bueno, muy bien, se viene la fiesta de River y tenemos que hablar de esto porque los hinchas están haciendo cola, fila ya para buscar su entrada, para ser parte de esta fiesta de River cuando lleguen finalmente aquí a Buenos Aires. Allí en el Monumental está nuestro compañero...